El Hospital Viamed Santiago es un centro médico privado con más de 40 años de experiencia cuidando de la salud de los habitantes de Huesca y su provincia. La vocación de servicio y la ubicación del centro hace que sea un hospital amigo de Huesca y es el único centro privado con régimen de hospitalización y urgencia. Ubicado en el centro de Huesca, Viamed Santiago es hoy un hospital integral con más de 25 especialidades y un cuadro médico que integra a más de 80 especialistas. Desde la incorporación en el grupo Viamed, el hospital no ha parado de crecer, tanto en calidad asistencial como en tecnología y servicios médicos, ampliando así su cartera de servicios. Hemos creado la unidad de ontología, la unidad del dolor, también hemos creado la unidad de sueño, hemos ampliado especialidades como endoscopia y sí que me gustaría reseñar en medios diagnósticos que tenemos una medicina nuclear que es la única que hay en Aragón y provincia. En el Hospital Viamed Santiago realizan una media de 4.000 cirugías anuales. Atienden a más de 1.000 pacientes en su servicio de urgencias y más de 35.000 en consultas externas. Además, es el centro de referencia de clubes deportivos. Todo ello es un fiel reflejo de la actividad del hospital y la confianza que los hospesos depositan en el hospital. No en vano, somos el centro de referencia de las federaciones deportivas de Aragón. Entonces, toda patología que concierne a este tipo de actividad viene al Hospital Santiago para ser tratados. Incluso los clubes importantes de Huesca, como son la Sociedad Deportiva de Huesca de Fútbol, el Peñas de Baloncesto y el Club Balomano de Huesca. El Hospital Viamed Santiago cuenta con una unidad específica de accidentes de tráfico en la que atienden al accidentado hasta su total curación. Se trata de una atención privada sin coste alguno para el paciente y no se tiene en cuenta la culpabilidad del siniestro ni se tiene en cuenta tampoco el tipo de seguro que tiene. Con tener seguro de tráfico en vigor es suficiente. Viamed Santiago pone a disposición de los Ostenses un centro hospitalario privado que les brinda, sin listas de espera, una atención sanitaria integral inmediata y personalizada las 24 horas, los 365 días del año.